En este vídeo vamos a ver una personalización. Se trata de una compañía con un elevado volumen de ficheros que desea disponer de un proceso de catalogación de dichos documentos. Los archivos son incorporados a esta carpeta de diferentes formas. Pueden añadirse por FTP, a través de un proceso de importación, etc. En este caso, copiamos los documentos. Una vez en la carpeta Pendientes, ya están disponibles en la aplicación para su catalogación. A la izquierda vemos el listado de documentos pendientes de catalogar. A la derecha, la previsualización del documento. Y en el centro, un desplegable que nos informa sobre los distintos tipos de documentos. Si seleccionamos uno de estos tipos de documentos, OpenKM nos solicitará cumplimentar unos metadatos. Los campos de metadatos están relacionados con el tipo de documento. Rellenamos los campos de metadatos y a continuación presionamos el botón Catalogar. Este archivo desaparece de la carpeta Pendientes, ya que OpenKM crea toda la estructura de catalogación para clasificar este documento con sus metadatos. El gestor documental cataloga todos los documentos en función de la tipología y de los metadatos. Podemos continuar con la catalogación del resto de archivos. Por ejemplo, ahora seleccionamos este documento, seleccionamos un tipo de archivo y tenemos la opción de cambiar el tipo de fichero. En este caso, el usuario podría haber detectado un error al seleccionar el tipo de documento, por lo que tendría la opción de cambiar la tipología y seleccionar la correcta. El usuario elige otro tipo de documento y, al igual que en el caso inicial, debe cumplimentar los campos del grupo de metadatos. Podemos comprobar cómo, en función del tipo de metadato seleccionado, OpenKM nos ofrece unas propiedades de grupo distintas. Y, por lo tanto, cambiará la catalogación de los archivos. Es decir, cada documento, en función del tipo y de los valores de metadatos, va a disfrutar de unas reglas de catalogación distintas, apropiadas para cada caso. En las reglas de catalogación se establecen la ruta, la seguridad a aplicar, entre otras características. Vemos aquí cómo hemos rellenado los campos, hemos aceptado, y veremos cómo aparece una nueva estructura de carpetas en la que aparece el documento catalogado. Este asistente de catalogación permite a un usuario, de forma ágil y versátil, determinar el tipo de documento y definir los datos clave de cada archivo. Gracias. 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 Gracias.